El pasado 18 de octubre de 2024, 11 programadores del kernel de Linux fueron eliminados de la lista de desarrolladores por Gregory Croa Hartman, más conocido como Greg, impactando profundamente este hecho dentro del mundo del software libre, pero también alcanzando órbitas externas al mismo, ya que en entropía entendemos que esto está ligado de manera directa a la ya conocida y lamentable, arbitraria e injusta política exterior estadounidense. Gregory Croa Hartman es uno de los más altos e influyentes desarrolladores del núcleo Linux. Desde el año 2013 es el mantenedor del núcleo Linux para la rama estable, el núcleo de controladores y las gestiones de entrada y salida del espacio de usuario, esto último en coautoría junto a Hans Koch. También mantiene la capa TTI y es el creador de Linux Hot Plug, el proyecto UDEV y el proyecto de controladores de Linux, entre otras variadas contribuciones más. Desde el año 2012 trabaja en la Linux Foundation. Para ubicar a Gregory dentro de un contexto más claro, podemos decir que Linux Torvalds es el principal mantenedor y supervisor del kernel Linux, mientras que Croa Hartman lidera la rama estable del mismo. La siguiente información que brindaremos fue tomada directamente desde OpenNet, el cual es un sitio web ruso de noticias sobre software libre y de código abierto. Para la traducción directa del ruso al español, hemos utilizado medios de traducción automatizada, combinados con cuidadosas revisiones y adaptaciones humanas, hasta donde fue posible hacerlo. 11 participantes de la Federación Rusa fueron eliminados de la lista de mantenedores del kernel de Linux. OpenNet, 22 de octubre de 2024, 18 horas 50 minutos. Greg Croa Hartman, responsable del mantenimiento de la rama estable del kernel de Linux, realizó un cambio en la lista de mantenedores del subsistema del kernel, lo que resultó en la eliminación de 11 mantenedores que se cree que trabajan para empresas rusas. La única razón dada para la eliminación fue la siguiente, varios requisitos de cumplimiento. También se señala que los desarrolladores pueden volver a la lista de mantenedores si proporcionan cierta documentación. Gerd Witterhueben, mantenedor del puerto Linux para la arquitectura M68K, señaló que el lenguaje utilizado es demasiado vago, y dado que el desarrollo del kernel consiste en un proyecto abierto, sería bueno aclarar qué se entiende por varios requisitos de cumplimiento, y de qué tipo de documentación debe proporcionarse para revertir esta situación. También expresó su preocupación de que dicha expulsión realizada sin haberse establecido reglas claras, abra una puerta para que se produzcan mayores abusos. Estas preguntas continúan sin respuesta por ahora. Los mantenedores que han sido eliminados son los siguientes. Dada que la pronunciación es en ruso, debimos utilizar una voz artificial especializada en este idioma. Aquí van. Abiliy Ospan, Alexander Sheyan, Dmitry Kozlov, Dmitry Rakosov, Evgeny Dashistov, Ivan Kakshisky, Naykita Trawkin, Serge Somin, Sergei Kozlov, Sergei Shtiliav y Vladimir Georgiev. Anexo número 1. El cambio en la lista de mantenedores ya se incluyó en la rama 6.12-RC4. Para la migración a dicha rama, los cambios en la lista de mantenedores se enviaron a Linus Torvalds como parte de una solicitud de extracción con correcciones para un controlador, titulada Correcciones del controlador Char-Misc. A diferencia de las correcciones del controlador incluidas en la solicitud de extracción, el cambio en el archivo Maintainers no fue puesto para revisión previa de otros desarrolladores y tampoco ha sido probado en la rama Linux Next, con el pretexto de que esto sería solamente un cambio en la documentación. Anexo número 2. Kexy Bizkit, de China, que desarrolla el proyecto ASOC-OS y anteriormente contribuyó con varias correcciones al kernel, ha propuesto un parche que deshace el cambio en la lista de mantenedores. La necesidad de revertir el cambio se explica por su adopción sin revisión previa, sin discusión en la comunidad y sin una explicación detallada de las reglas según las cuales los participantes fueron eliminados. Kexy también señaló la necesidad de documentar los requisitos de cumplimiento en docs.kernel.org y revelar quién es responsable de resolver los problemas de cumplimiento. Anexo número 3. Linus Torvalds se unió a la discusión sobre la eliminación de los desarrolladores asociados con la Federación Rusa de la lista de mantenedores del kernel de Linux, negándose a cancelar el cambio, señalando que los requisitos de cumplimiento no se limitan únicamente a los Estados Unidos y confirmó que el motivo era la sanción contra la Federación de Rusia. También escribió que quienes aparecieron en la discusión eran participantes histéricos y anónimos al azar y que esto no cambiará nada. También escribió que los abogados le explicaron la necesidad del bloqueo a dichos mantenedores, pero que no iniciará una discusión sobre cuestiones legales con personas al azar que no participan en el trabajo en el núcleo porque sospecha que son trolls pagados. Anexo número 4. Sergey Semin, uno de los mantenedores eliminados, publicó una carta de despedida en la que manifestó que después del incidente había perdido la motivación para continuar participando en el desarrollo del núcleo. Durante su estancia en la comunidad, Sergey, en cuanto a su trabajo sobre los parches al kernel, contribuyó enviando 518, revisando 253 y participando en las pruebas de 80 más. Los intentos de obtener información más detallada sobre el motivo de la eliminación por parte de un mantenedor senior no aclararon la situación. La respuesta fue sólo una disculpa, una mención de sanciones, un arrepentimiento por no poder hacerse nada y un consejo para contactar a los abogados que posean las empresas en donde trabajen los mantenedores eliminados. Al mismo tiempo, Sergey ha estado participando en el desarrollo del kernel durante más de un año como voluntario, es decir, no como empleado remunerado. Anexo número 5. James Bottomley, un mantenedor de SCSI, que anteriormente se desempeñó como miembro de la Junta y presidente del Consejo Asesor Técnico de la Fundación Linux, se unió a la discusión. James se disculpó por la forma en la que se manejó la eliminación y explicó que la misma estaba relacionada con las sanciones contra empresas de la Federación Rusa que estaban incluidas en la lista SDN de la OFAC publicada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Según James, la posibilidad de que los empleados incluidos en la lista puedan cooperar con empresas estadounidenses es limitada y además, dichos empleados no pueden figurar entre los mantenedores. Si la eliminación de algún desarrollador hubiese sido realizada por error, entonces éste debería proporcionar información al respecto a Gregory Crowe Hartman. Esta es exactamente la documentación analizada en el primer mensaje sobre la eliminación. En cualquier caso, James Bottomley prometió agregar, si fuera necesario, una mención de las contribuciones de los participantes remotos al desarrollo del kernel en el archivo créditos. Se afirmó que la razón por la que los desarrolladores del kernel siguieron las sanciones fue la ubicación en Estados Unidos de toda la infraestructura para desarrollar el kernel, junto a una gran cantidad de mantenedores. Debido a esto, es imposible ignorar los requisitos legales estadounidenses al desarrollar el núcleo. James también expresó su esperanza de que la eliminación de los 11 mantenedores sea suficiente como para satisfacer los requisitos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y que no se tenga que eliminar del kernel el código aportado por los desarrolladores eliminados. En una carta separada, James escribió que el retraso en la publicación de aclaraciones y respuestas a las preguntas se debe al hecho de que los abogados aún continúan discutiendo los detalles de las siguientes sanciones al desarrollar el núcleo y en el futuro tienen la intención de publicar un documento detallado que describa las normas asociadas a dichas sanciones. Anexo número 6 y anexo final del artículo. Se publicó una propuesta en la lista de correo del kernel para eliminar a los desarrolladores empleados por Huawei del número de mantenedores, ya que esta empresa también está en las listas de sanciones de Estados Unidos. Theodore Tso, creador del sistema de archivos EXT4, explicó que Estados Unidos tiene varios regímenes de sanciones diferentes y aquellas sanciones que se aplican a Huawei son en parte excepcionales, permitiendo que puedan elaborar correcciones e involucrar a los desarrolladores de esta empresa en la revisión del código. La interacción se realiza en una plataforma pública, así como las listas de correo de desarrolladores del kernel de Linux. En el caso de las empresas rusas sancionadas, los requisitos son más estrictos, ya que Linux puede utilizarse con fines militares, por ejemplo, en misiles y vehículos aéreos no tripulados. Los mantenedores que residen en los Estados Unidos deben cumplir con las leyes y requisitos del gobierno del mismo país, al aceptar cambios y también asegurarse de que sus acciones no representen un peligro para otros desarrolladores de Linux. Al mismo tiempo, los mantenedores de otros países podrían tener otro tipo de obligaciones. La respuesta de Linus Torvalds en cuanto al insuceso Linus Torvalds no brindó al menos una mínima conferencia para el mundo linuxero que no solamente se basa en las técnicas ni en las discusiones acerca del kernel, ni en la visión casi puramente técnica de Linus Torvalds, en nuestra opinión sesgada y míope acerca de cuestiones filosóficas. Tampoco ofreció una disculpa, sino que reafirmó de manera despectiva y enfática lo acontecido. Estas fueron sus palabras exactas. La traducción desde el inglés también es nuestra. Veo que hay muchos trolls rusos por todos lados. Está totalmente claro por qué se hizo el cambio. No se va a revertir y el uso de múltiples cuentas anónimas al azar para intentar hacerlo llegar a las bases por medio de fábricas de trolls rusas no va a cambiar nada. Y para que lo sepan los inocentes espectadores que no forman parte de cuentas de granjas de trolls, los diversos requisitos de cumplimiento no son solo una cuestión estadounidense. Si todavía no has oído hablar de las sanciones rusas, deberías intentar leer las noticias algún día. Y por noticias no me refiero al spam patrocinado por el Estado ruso. En cuanto a enviarme un parche para revertir el cambio, usa cualquier tipo de amasijo al cual puedas llamarle cerebro. Soy finlandés. ¿Pensabas que iba a estar apoyando la agresión rusa? Aparentemente, esto no es solamente una falta de noticias reales, sino también es falta de conocimiento de la historia. Firma Linus. Para finalizar, expondremos nuestra reflexión al respecto. En Entropía nos sentimos sorprendidos, impactados, movilizados, decepcionados e incluso muy apenados con este tipo de proceder. Nos surgen muchas preguntas también, y nos dan vuelta a conceptos como xenofobia, racismo, pedantería, falta de visión, insensibilidad y falta de humildad y reconocimiento por el trabajo ajeno, en un mundo en donde todo debe de ser transparente, y más para un ser como Torvalds que se ha interesado en apariencia, más por el open source que por el software libre. ¿En dónde quedó la transparencia del open source en este tipo de medida? ¿Por qué no se tuvo el profesionalismo y la ética de publicar un comunicado con anterioridad, procediendo a lo que correspondiese luego de un tiempo razonable? Ya que Torvalds defiende sus argumentos con el mero hecho de ser finlandés, ¿por qué los desarrolladores expulsados son rusos y no también alemanes? Lo cual sería más lamentable pero más comprensible. ¿Y qué hay de los israelíes? Para Entropía es muy importante no igualar hacia abajo, y no deseamos que el equipo del desarrollo del kernel se siga desarmando. Pero es una pregunta que hay que hacerse. ¿Hay reglas racistas basadas en las nacionalidades? ¿Qué reacción general hubiese motivado la remoción de 11 israelíes u 11 alemanes en lugar de 11 rusos? ¿Por qué no hubo pronunciación previa de Torvalds que jamás hizo pesar algo filosófico ni histórico en sus discursos, manteniéndose siempre en el lado técnico, pero que ahora recurre a un patriotismo barato y mucho más que discutible, según la historia finlandesa citada por él mismo y de la cual explicaremos detalles en breves instantes? Podemos entender de reglas y leyes, así sean estas muy injustas, pero no de falta de transparencia, empatía y humanismo. ¿Quién se ocupará del trabajo que realizaban los mantenedores rusos, sobre todo los de larga data, experiencia y experticia? ¿Qué mantenedor ruso de los que aún quedan dentro del mantenimiento del kernel querrá seguir trabajando en él a partir de ahora? ¿Quién querrá volver, pudiendo presentar la documentación validatoria no clara ni concreta que se solicita? ¿Cómo se habrán sentido los 11 desarrolladores rusos tras esta virulenta e inesperada medida? ¿Qué tan bien vista queda la comunidad de desarrollo de Linux, especialmente Linus Torvalds y Gregory Croix-Hartman, a partir de este triste capítulo, que seguro ya estará marcando un antes y un después, sobre todo por la petulancia de Torvalds, que hace poco dijo que había aprendido a reflexionar antes de dar respuestas tajantes e impulsivas? ¿Debería la fundación Linux continuar con sede establecida en Estados Unidos, o sería mejor un lugar en el planeta menos conflictivo? En este momento de reflexión en caliente, ya uno no piensa qué pena que Linux se tenga que apartar algún día, sino si no sería bueno que ya lo hiciese antes de que se lo empiece a criticar más duramente con el correr del tiempo, o peor aún, antes de que sigan sucediéndose este tipo de atrocidades que hacen un daño tremendo a la filosofía de trabajo, cooperación, compañerismo y valoración por quién eres, y no por el lugar en donde no tuviste oportunidad de elegir, pero igualmente te tocó haber nacido. Linus Torvalds ha desilusionado y decepcionado, al menos a una parte de la comunidad linuxera, ha roto reglas de compañerismo y humildad que deberían haber sido siempre inmaculadas. No es la primera vez, pero sí es una de las peores. Esperamos y deseamos que todo esto se revierta y que pase a ser solamente una mancha temporal en un proyecto tan fructífero y necesario como lo es el proyecto Linus, base de más de 400 sistemas operativos y motor del software por antonomasia de los 500 ordenadores más potentes del mundo y rey indiscutible en el terreno de los servidores. Finlandia participó en la Segunda Guerra Mundial luchando contra la Unión Soviética. Luego de ser derrotada por esta, fue obligada a luchar contra la Alemania nazi. Como las relaciones con la Unión Soviética cambiaron durante la guerra, Finlandia estuvo oscilando entre las situaciones de estar a favor, luego en contra y luego a favor de los intereses generales de las potencias aliadas, peleando durante la mayoría del conflicto como aliado de la Alemania nazi, hasta que fueron vencidos por los soviéticos en la Operación Barbarroja. La pregunta para Linus sería, ¿ahora habría que dar un paso más y echar a los alemanes que mantienen al kernel también o solo le tiene fobia a los rusos por ser finlandés? Al pie del video figurará el artículo fuente del cual hemos tomado la información, habiéndola traducido directamente desde el ruso al español, mediante una combinación de procedimientos humanos e informáticos como ya hemos aclarado. También será posible acceder al enlace al cambio realizado por Gregory Kroa Hartman. Dejaremos también la controversial respuesta de Torvalds acerca de lo realizado. Para que se pueda leer en inglés una discusión sobre el tema, compartiremos, además, una entrada en lwn.net, que es un sitio de noticias sobre comunidades de software libre. Buenas tardes y buenas reflexiones, queridos oyentes. Entropía los quiere y les envía los mejores deseos para cada uno de ustedes, sin importar si son rusos, israelíes, estadounidenses, ucranianos o si viven en cualquier otra parte del mundo. Hasta la próxima y esperamos que esta información les haya sido de utilidad y haya servido para la reflexión, ya que en Entropía nos esforzamos mucho por brindar tanto información diferente como de último momento. Saludos para todos.